Aquí las causas, perdón, Carlos Cabeza, me permito con todo respeto hacer un comentario rápido. Aquí tenemos una prisa por tener el crecimiento económico. Tenemos una gran esperanza en ustedes, sabemos que usted y todo el equipo es gente bien intencionada, patriota, que está cableada, déjame usar el término de diferente manera a los que nos han gobernado antes. En ese sentido, nada más quiero decir unos puntos muy importantes. En materia de aduana, es muy asimétrica la relación. Del lado americano, todo el flujo comercial se maneja de aquel lado cuando es intensivo ese trabajo en mano de obra y del lado mexicano está desolado, que ha contemplado la materia de recinto fiscalizado estratégico, que es exitosa en todo el mundo y ha sido letra muerta en México ya por décadas. Y la situación de que, por ejemplo, en Nuevo Laredo, hay dos mil bodegas al otro lado, el más promisorio crecimiento económico junto con Las Vegas de Mada, de todos Estados Unidos. Y en Nuevo Laredo, un caldo de cultivo, que como bien señala el presidente, las causas, la pobreza, la injusticia, las faltas de oportunidad, es aprendiente que hagan algo. Yo no sé qué tanto conocimiento tenga usted, señor administrador general de la hora, pero en Nuevo Laredo tiene ya 20 años muertos proyectos estratégicos, detonadores de desarrollo, y no nada más en Nuevo Laredo. Entonces, aquí en materia económica, nada más puntualizar porque traigo un rosario de cuestiones, la reactivación económica es inminente. El programa de desarrollo regional, o pensamos que de los dos mil quinientos municipios no hay proyectos estratégicos ociosos hoy, claro que los hay en cada uno de los municipios. ¿Por qué no tenemos un inventario? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía en tener un inventario de los proyectos estratégicos del país? ¿Qué no se han dicho todos los tratadistas que hay que empezar por los agrupamientos industriales? ¿Sabemos cuántos clústeres o agrupamientos industriales hay en el país actualmente y potenciales? Sin eso, usted trae todo el sentimiento y todo para salir adelante. Pero yo quiero, y todos los mexicanos queremos, que usted sea exitoso en la economía, pero con creces, no que si hay recesión, que si no. No, con creces apabulladamente. Para eso, hemos perdido 12 meses. Hemos perdido 12 meses que no tenemos un inventario. Esa es mi ansia y mi desesperación por mis hijos, por el ejemplo de mis padres, por usted, ¿verdad?, que hemos luchado, ¿verdad? La situación, necesitamos una reactivación económica tajante, sin ningún concentramiento. Necesitamos una situación de un programa de desarrollo. Ahora, el TLC no es una panacea sola. El TLC requiere una política complementaria. Si no va a ser la misma historia, más comercio, como dice el presidente, y bienestar, ¿dónde? Ahí la dejo. Muy bien, mira, Ricardo Agüet, escucha, Ricardo Agüet va a platicar ahora contigo. Se quedan ahí. Ya me tengo que ir. No, 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 no.